¡Muy buenos días para todos! ¡Buenos días, Padre! ¡Qué alegría! ¡Qué maravilla iniciar una mañana y hacerlo con fe, con alegría! La realización de un congreso de la nueva evangelización requieren muchas cosas y requieren muchas personas. Por supuesto, una cabeza, que es el señor arzobispo, en este caso, Monseñor Tobón y Monseñor Vélez. Pero al lado de él se necesitaron muchas cabezas, muchas manos, muchas reuniones para poder organizar cada detalle del congreso. Aquí tengo no todas las personas que estuvieron participando en la parte logística, pero sí estuvieron aquí todas las manos derechas, las izquierdas, bueno. Y sobre ustedes recayó una responsabilidad muy grande. Nos vamos satisfechos por el trabajo realizado, porque todo les salió con la programación que la habían preparado. Bueno, tenemos acá a la señora Marta, hoy Gloria Cecilia Alzate. ¿Cómo le pareció este trabajo que hicieron? Bueno, fue un trabajo muy arduo, pero muy asistidos por el señor. Entonces, todo lo hicimos en clima de oración, con mucho sacrificio, hubo mucho esfuerzo. Y tuvimos que despojarnos de muchas actividades personales para dedicarnos a la organización del congreso. ¿Desde cuánto tiempo la llevan organizando el congreso? Desde agosto del 2023 empezamos con las reuniones. Empezamos, fue haciendo una convocatoria para conformar las comisiones. Entonces, hicimos un formulario electrónico, donde le pedíamos a las parroquias y a las comunidades que tienen el proceso, que las personas en cuál comisión querían participar y en cuáles ellos se veían que podían ser muy útiles. Bueno, por acá tenemos también a la señora... Luzmila Campillo. Luzmila, ¿cómo le pareció a usted todo este trabajito? También Ardo llevó, o llevamos con mi comisión, porque pertenezco a la Comisión de Recreación y Cultura, tres meses trabajando 7-12, así, 7-12, no 24, 7-12. Con la ayuda de todos, sobre todo de la Niña María. Yo siento, yo soy de la Niña María, y yo siento que ella fue la que se puso sobre sus hombros el congreso, porque a través de Gloria, ella nos dijo que debíamos estar acá y aquí estamos presentes. Tenemos también a Luz Adriana. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este trabajo, en esta actividad de la logística? Esta experiencia ha sido muy buena, maravillosa, creo yo. Y aquí lo más importante es que todas las personas se vayan con su corazón nuevo, con ganas de saber y aprender un poquito más de Dios, con esa obra que Dios ha hecho durante estos tres días, y que puedan transformar sus vidas y las de sus familias. Yo creo que esa sería la recompensa más grande. Bueno, pues miren, nosotros, Villavicencio, el Arquidióces, asumió este reto para la realización del congreso dentro de dos años, o sea, en el año, en agosto, si Dios quiere, del año 2026. De manera que los esperamos. Seguramente vamos a necesitar su luz, su apoyo, sus consejos, porque en la parte logística usted ya tiene una experiencia cosechada. Entonces, estaremos seguramente, contaremos con ustedes. Y por supuesto, les dije en la invitación, el llano no tiene talanqueras, es decir, es de puertas abiertas. Dios les bendiga por esta actividad, por habernos hecho sentido tan bien. Y entonces vamos a colocar también nuestro día, como lo hacemos siempre, bajo la protección amorosa de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Un día lleno de alegría, de paz y de amor. Amén. Amén.